Argentina celebra este 12 de octubre el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Una jornada orientada a promover la reflexión histórica y el diálogo intercultural de los pueblos originarios. Visibilizar la historia y las necesidades de las comunidades originarias en Argentina es parte de las acciones que se desarrollan al conmemorarse el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Para nosotros el cambio de nombre no nos tiene que ser como una costumbre, sino un cambio de paradigma, un cambio de visión hacia los pueblos originarios. Este respeto a la diversidad cultural pretende afirmar que hay muchos pueblos indígenas preexistentes en la Argentina y con una actualidad intercultural en la cual la visión de respeto tiene que ser una. En el país se encuentran registradas más de 1.300 comunidades y 32 pueblos originarios, las cuales si bien plantean preocupaciones por la tierra, reconocen avances en sus derechos. La tierra es una preocupación grande, asegurar la participación indígena es otro ámbito de participación, también el tema de la interculturalidad a todo nivel, de la enseñanza, y hemos avanzado en la ley de medios, es decir, la Argentina ha reformado la ley de medios en una lucha contra los medios dominantes y se incorpora el derecho a la comunicación con identidad indígena y hoy los indígenas están participando en la autoridad de aplicación, el ASCA. El nuevo Código Civil y Comercial promulgado recientemente, reconoce en su articulado la posesión y propiedad comunitaria para las comunidades indígenas en todo el país. La actualización y unificación del Código Civil y Comercial nos permitió mantener el estatus constitucional del derecho indígena en Argentina, así como también avanzar sobre nuevos temas, no solo la demarcación sino la propiedad comunitaria indígena, que es lo que dice la Constitución Nacional, acorde a los estándares internacionales, al convenio 169 o a la misma declaración universal de los derechos de los pueblos indígenas de la ONU. El trabajo conjunto entre las políticas públicas y el esfuerzo de las comunidades indígenas realizado en los últimos años, lograron importantes avances en los derechos y en la integración cultural. Marina Pañuti, Tiresur, Buenos Aires.